Les estamos presentando Dígalo Aquí. Deje preocuparse por tener una reestructuración, por realmente tener las condiciones de seguridad óptimas para evitar este tipo de accidentes y que hayan fallecidos o heridos como es lo que se ha generado durante estos últimos años en PDVSA. Ellos están pendientes de ejercer presión al personal de PDVSA, específicamente señalando que si tuitean algo de alguien específico que no está a la par del gobierno, van a ser sancionados o votados. Esto está ocurriendo en PDVSA actualmente. Entonces, obviamente la idea es denunciar este tipo de cosas. Una de las personas a la cual están diciendo que si retuitean o que ponen algún mensaje de ellas a nuestra colega Mabel Petit, porque sabemos perfectamente que es una periodista de investigación, una periodista acuiciosa que siempre está atenta a todo el despilfarro y el abuso que se ha generado en la estatal petrolera, los casos de corrupción. No solamente allí, sino los entramados que se han generado a nivel internacional y pareciera que esto le da escosor al régimen. Esto sin duda representa una manera más de coaccionar con lo que más preocupa a los venezolanos que se encuentran en nuestra golpeada tierra natal y es de la estabilidad laboral entre aquellas familias que poco pueden alcanzar este nivel de tranquilidad, de contar con un trabajo. Y sobre todo dentro de la desventelada PDVSA que ya sabemos muchos, en muchos casos, esta gran estatal petrolera no ha cancelado el pago a muchos de los empleados. Y que hay algunos que incluso les ha pedido, las gerencias, les ha pedido a gran parte de los trabajadores del sector petrolero para que vayan de vacaciones simplemente porque no tienen en estos momentos ningún tipo de operación para adjudicar. Esto ocurre en Oriente, esto ocurre en gran parte de los despliegues operativos que hay dentro de la explotación del crudo. Esto sin duda que representa una situación que nuevamente devela la maldad con la que opera Miraflores al momento de instar a las personas de manera malvada, coaccionando. Féjense, allí está en estos momentos el tweet de Maybor, insólito PDVSA procesará por traición a la patria a empleados que sigan y retransmitan post, es decir, mensajes de la cuenta de Twitter de Maybor Petit. Los que sigan la cuenta de esta servidora serán puestos a la orden de esta instancia para que se instruya un expediente criminal. Ahí está el oficio, allí lo pueden ver, ustedes traten de conectarse con esta red social de microblogging para que vean parte del documento. Esto lo envían a todos los gerentes y superintendentes por parte de la gerencia del RIDI. Allí ven, pues, esto es un aviso oficial en donde habla de que quienes tuiteen o sigan esta cuenta pudieron ver. Allí el gerente de recursos humanos de PDVSA le envía a todas las gerencias de esta estatal este memo, en donde, pues, señala que quienes sigan la cuenta Twitter de Maybor Petit o que la retuiteen, pues, pasaría a, de alguna manera, ser suspendido dentro de... o ser denunciado como delito de traición a la patria. Allí ven, pues, este documento enviado. Y ahí está la importancia de quienes estamos fuera del país en estos momentos. No vamos a exigirle a nuestros hermanos venezolanos a que asuman una actitud temeraria y que vayan a retuitear eso a merced de que puedan perder su puesto de trabajo. No, señor. Para eso estamos nosotros los integrantes de esta gran comunidad, que somos bastante, y que podemos hacer ruido para que esto marque también lo que son todas estas agresiones a la libertad de expresión dentro de nuestro querido país, que poco a poco lo han desmantelado, pero tendremos la responsabilidad pronto, en un futuro, de volver a armar a nuestra querida Venezuela. Ahí ves cómo les duele las denuncias, cómo realmente les duele el que se digan las cosas como son y lo que ocurre dentro de la estatal de PDVSA, cómo la han desmantelado, cómo han acabado con esta principal industria. Como parásitos. Y ahí vemos las consecuencias de lo que tenemos actualmente en el país. Un país con una inflación exorbitante de casos de estudios, con la gente pasando trabajo, pasando hambre, no teniendo medicinas, en virtud de que la cantidad de dinero que entraba realmente a nuestro país era por la producción petrolera. La han prácticamente embargado y la han desmantelado. Y hasta entregado, empeñado, la han empeñado a nuestro país. Esto es parte de lo que ocurre y por eso no quieren que la gente lo retuitee, pero tranquilo, ellos creen que mandando un memo van a parar las cosas. Igual el descontento está allí, igual la molestia está allí y la información va a seguir rodando y va a seguir andando. Tenemos que hacer pausa. Ya venimos con más de Dígalo aquí, no se aparten.